Vení, y vos hablas inglés perfecto, ¿no? Pues uso, yo me defiendo muy bien, de todas formas, yo tengo un coach, un profesor de actuación, porque cuando preparo determinados personajes, dependiendo de qué región son, tengo que preparar un determinado acento o una entonación específica, pero sí, afortunadamente me defiendo muy bien. Y eso de abrirse camino en Hollisburg, es muy difícil, hermano, porque es que yo veo que todo está yendo para allá y tal, o sea, uno llega allá una mano adelante y otra atrás. Hermano, eso es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla de disciplina, de trabajo, de perseverancia, de suerte, hay mucho, mucho, mucho de suerte, sin duda, pero hay una cosa muy importante que uno tiene que aprender, y es que uno tiene que aprender a lidiar con el rechazo. Sí. Cuando llegas acá, pues obviamente lo primero que tienes que explicarle... Yo que soy feo, lo sé. No, imagínate, exacto. Hombre, imagínate, a mí me rechazan aquí más de lo que te han rechazado a ti, con eso te digo todo. Cristo Jesús. Y me siguen rechazando. Yo, para mí un año, y por eso te digo, afortunadamente, porque si te están rechazando, quiere decir que te están llamando a castings, quiere decir que la cosa se está moviendo. A veces hay gente que llega y, hombre, ni siquiera hay cómo hacer que te llegue un casting. Entonces, empiezan a llegar esos castings y es no, 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 no. Y a los castings, pues, uno le mete platica también, porque para terminar los castings uno contrata al profesor que lo ayuda con esto. Si es de pronto comedia, tengo un profesor específico para comedia. Uno tiene que ir a grabarse, entonces hay que pagar otra plata para eso. Entonces, hay mucha inversión de tiempo, de dinero, de corazón, ¿no? Que se le va quedando uno en cada uno de esos castings. Entonces, uno tiene que aprender a lidiar con eso. Es una parte muy importante de aprender a trabajar aquí en Los Ángeles. Claro, aprendan, esto es un aprendizaje enorme de este programa. Si te están rechazando, es por la que la cosa se está moviendo. A veces a uno lo rechazan y la cosa no se mueve, pero ya se moverá, ya se moverá. O sea, si usted lo está rechazando, siga, siga, insistir, persistir y nunca desistir. Así que, Paulina Vega, ¡I voy por ti! ¡Ja, ja, 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 ja!